Hola gente, que bueno poder verlos una vez más por acá, por el canal, gracias por estar atentos al contenido que estoy poniendo últimamente Hoy les quiero hablar de una cosa, tal vez un poco diferente, pero es acerca de Amazon Kingdom Unlimited Básicamente hace tiempo yo tenía Prime, que es, bueno os puedo explicar eso en otro video, pero es básicamente una suscripción que uno puede tener con Amazon Para tener envíos más rápidos, entre otras cosas, y con Prime ellos dan una opción de poder leer sus libros, pero solo algunos Casi siempre ellos mantienen como una librería, más o menos unos mil libros, lo que hace que no todos esos libros sean relevantes para uno Tal vez uno lee uno, dos, o tal vez diez, pero hasta ahí Después de usar eso me di cuenta que estaba esta opción de Amazon Kingdom Unlimited, que básicamente tiene como un millón de libros De hecho lo voy a buscar porque hay que estar seguro del dato que les voy a dar Y pues básicamente tenemos acceso a más o menos un millón de libros y audiobooks que uno los puede escuchar Lo que me gusta de esto es que, bueno Android tiene su propia aplicación de libros, así como iOS también la tiene Pero lo bueno de Kindle es que se puede usar en cualquier dispositivo, entonces Si quieres ir leyendo en el bus, en el celular, no importa si es un iPhone, no importa si es un Android Si quieres verlo en la computadora en la noche, lo puedes ver en la compu, no importa si es una Mac, no importa si es una PC La forma de utilizarlo básicamente es teniendo una cuenta de Amazon Ellos cobran como diez dólares por usarlo por mes Pero si usan el link que les voy a dejar aquí en la descripción, lo pueden utilizar por treinta días sin que les cobren nada Entonces es una buena forma de probarlo y bueno en treinta días si tienen más o menos tiempo pueden leer más o menos unos diez libros Depende que tan rápido lean y que tanto tiempo tengan para hacerlo Y básicamente hay, bueno, montones de libros Aquí más o menos así es como se ve en la página Todos estos libros están disponibles si yo los quisiera leer Ahí, bueno, ya vieron, ahí más o menos un poco más de un millón de libros Lo bueno es que esto, si ustedes comparten su cuenta, no digan que yo les dije Pueden pagarlo entre dos o tres, así que sale mucho más barato Es un pequeño video, un pequeño informativo más o menos Pero si en realidad les interesa lo que es leer y les gusta no tener los libros físicos Porque por supuesto quitan mucho espacio, pueden tener los digitales Y esta es una excelente opción para leer más porque uno generalmente no lee Y por lo menos me ha llevado un poquito a leer un poquito más Yo no leía mucho pero ahora por lo menos he tratado de hacerlo diario Y si ayuda bastante y tenerlo en el celular, después en la compu Después no sé si tienen una tablet, una tablet Y él automáticamente sincroniza Si estaban leyendo en el celular, cuando van a la computadora Él refresca y los deja exactamente donde estaban leyendo Así que no tienen que andar como buscando o que se les perdió Eso no pasa Si les gusta leer, esa es una buena opción Pruébenla y si tienen dudas o comentarios déjenmelas acá abajo Denle like al video si les gustó Y suscríbanse si quieren conocer un poco más de algunos tips que yo paso dándoles por acá Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!